¿Qué es la Fiscalía? ¿Todavía no van a tomar la decisión de presentar denuncia por parte del tribunal? ¿Podrían abarcar años pasados todavía? Sí, por supuesto. La auditoría interna del primer semestre del año 2023, lo otro fue 2021 de ACF, pero por supuesto se va a seguir auditando. Todavía se van a generar tantas y cuantas auditorías necesarias. Y no implica esto que no podamos evitar hacia el pasado. La idea es que haya transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. ¿Pero no que se diga el ejercicio? No, creo que no. Esto no es un tema de naturaleza personal. Esto es un tema que nos interesa a nosotros como parte de la institución, el que haya transparencia en el ejercicio de los recursos. Y no es un tema particular del Poder Judicial porque ustedes están advirtiendo que hay una injerencia de la Auditoría Supreta de la Federación. O sea, no es algo que, digamos, atañe a mí nada más. O sea, se está buscando de alguna manera transparencia en el ejercicio de todos los recursos que llegan aquí, ya sea recursos del Estado o recursos federales. ¿Le genera algún extrañamiento, digamos, la postura que tuvo la titular del ORFIS? Que salió, digamos, a decir que no eran ejercicios auditados por ellos. O estas revisiones. Eso no fue una postura parecida, ¿no? La que dio después de que se dieron a conocer las denuncias. No tengo, mira, no tengo muy claro cuál fue su postura. No me gustó opinar algo de lo cual no tengo conocimiento. Lo que yo estoy seguro es que desde el ORFIS, como desde todo el gobierno del Estado de Greco, se está haciendo el trabajo que cada ente corresponde. Sin duda, se toman las medidas que se requieren. Entonces, bueno, creo que todos estamos en el mismo barco. Esto es, trabajando por la gobernabilidad, por la transparencia y combate a la corrupción dentro del gobierno del Estado de Greco. Nada más.